Buenas tardes. Adelante, doctor Estuque. Muchas gracias, doctor Rivera. Buenos días a todos. Buenas tardes, mejor dicho. Vamos a hablar ahora, como ya se mencionó, de los aspectos históricos de las alucinaciones. Para algunos, como Paul viró, el problema de las alucinaciones es el problema central de la psiquiatría. Otras palabras, para la psiquiatría hay temas que constituyen el eje de su quehacer, y uno de ellos es justamente el de las alucinaciones. Y esto nos lleva a plantearnos varias preguntas. A veces, cuando se nos dice que es una alucinación, la definición nos parece muy simple, es percibir algo que no existe simplemente. Pero esto es algo que se ha ido construyendo con el tiempo y que a lo largo de la historia, lo que ahora llamamos alucinaciones, ha generado una serie de debates y una serie de planteamientos diferentes, como vamos a ir bien. No es tan simple el asunto, en otras palabras. En primer lugar, el origen, se plantean varias, como decía, varias preguntas, varias dicotomías. Por ejemplo, la del origen del fenómeno alucinatorio. Si el origen es sensorial o es mental. O sea, ¿se encuentra en el órgano de los sentidos o se encuentra en la mente? ¿Tiene relevancia el contenido alucinatorio? Para la psiquiatría actual pareciera que no, pero para otras corrientes, y eso tiene que ver con la epistemología también que utilicemos, para otros corrientes como el psicoanálisis, el contenido sí tiene relevancia. ¿Las alucinaciones, existen alucinaciones normales o siempre son patológicas? También es una pregunta válida actualmente. Muchas veces estamos frente a una persona que dice escuchar voces y con mucha facilidad la tildamos de psicótica, pero el hecho de percibir voces o de ver cosas que otros no ven puede tener también una connotación cultural que no necesariamente implica enfermedad mental, ni menos lesión cerebral. Y por otro lado, el hecho de la equivalencia entre las diferentes modalidades sensoriales. Actualmente asumimos como un mismo fenómeno el ver cosas que no existen o el escuchar cosas que no existen. Es decir, se ha fusionado, se han fusionado diferentes fenómenos perceptivos en un solo constructo que es el de alucinación. Pero esto no siempre fue así, como vamos a ver. Siempre ha habido, a lo largo de la historia, como decía, personas que han visto cosas que otros no veían. Y esto se ha explicado de diferentes maneras. No vamos a incurrir en el error del anacronismo, de tildar, de alucinación, bajo nuestra perspectiva actual, todo aquello que se ha descrito en el pasado. Eso también se conoce como el error del presentismo. Es decir, el querer aplicar nuestra psicopatología actual a fenómenos que se han dado en contextos muy diferentes. Tenemos, por ejemplo, este pasaje de la Biblia de Ezequiel 1, 5, 10, que dice Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de alguien. Entonces, siempre ha habido personas, repito, lo digo una vez más, que han tenido visiones y a estas visiones se les ha dado distinto tipo de explicación. La que tenemos ahora es de tildar todo de alucinación, como un fenómeno perceptivo. Pero debemos tener la suficiente amplitud, creo, para aceptar que han habido y pueden haber otras explicaciones. Por ejemplo, Julian Yanet, en 1976, planteó la teoría de la mente bicameral. Dice que antiguamente, esto es una teoría, por supuesto no es algo confirmado, pero es interesante conocer cómo se han planteado diferentes explicaciones a lo largo del tiempo. Él decía que los antiguos, las personas que vivían en los tiempos remotos, tenían una mente bicameral y que la comunicación interhemisférica era percibida como voces y se le atribuía a los dioses en el mundo antiguo. Y que posteriormente se desarrolló una interfase que permite la comunicación directa, no alucinatoria, constituyéndose la conciencia individual. En otras palabras, según este autor, no digo que sea cierto, la mente de los antiguos tenía la particularidad de escindir los hemisferios y por lo tanto percibir algunos pensamientos como voces y atribuírselos a los dioses. Y que la idea de una conciencia individual se fue desarrollando posteriormente. Esta idea ha sido refutada posteriormente, pero queda como un ejemplo de cómo se puede explicar lo que ahora llamamos alucinaciones. También en la Biblia dice lo siguiente, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Entonces, el ver cosas raras también ha sido interpretado como un castigo divino o como efecto de sustancias, en este caso del vino. Eso también siempre ha sido conocido. Galeno decía, por ejemplo, pero cuando se cree ver aquello que no se ve oír lo que nadie ha dicho y se dicen palabras indecentes, prohibidas o totalmente ininteligibles, no es tan solo la prueba de la pérdida de las facultades innatas que posee el alma, sino también la irrupción de las opuestas. Es otro ejemplo de cómo se ha descrito anteriormente, ya desde la perspectiva médica inclusive, el percibir cosas que otros no podían percibir. Vamos a hablar de Berríos. El doctor Germán Berríos ha hecho un señalamiento muy importante, que es el que el término, la conducta y la explicación que se le da al fenómeno, no necesariamente corren por la misma vía, no tienen la misma historia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hasta el momento hemos hablado del fenómeno en sí, o sea, del hecho de percibir cosas que otros no perciben. Pero la historia del fenómeno no necesariamente coincide con la historia de la palabra. La palabra tiene su propia historia. En este caso, la palabra alucinación, si bien es antigua, entró al castellano a nuestro idioma recién en 1499, al inglés en 1572 y al francés en 1660. Estamos hablando de una palabra que es posterior al fenómeno. Difícilmente podíamos hablar de alucinaciones en la edad antigua. Como digo, hay que tener cuidado de no incurrir en el presentismo. Ahora, sobre el origen del término hay varias explicaciones. Los autores no se han puesto de acuerdo. Algunos dicen que el término viene del latín alucinatio, que significa error, engaño. Otros dicen que viene del griego halo, que significa incertidumbre. Y otros del latín ad lucem, que quiere decir cerca de la luz. La primera aplicación médica que se le dio al término alucinación parece haber sido de un autor llamado Jan Fernel, que en esta obra de 1646, él menciona que la alucinación, que los griegos llamaban parorace, es una especie de fenómeno que infecta la córnea y causa la visión de colores. O sea, era un fenómeno netamente localizado en el ojo. O sea, no tenía ninguna relación con lo que ahora llamamos alucinación. Entonces, por eso repito, la historia de la palabra no necesariamente coincide con la historia del concepto actual. En algún momento estos coinciden, será lo que Berrios llama la convergencia, y ahí aparece el concepto con la palabra y la explicación que se usan en la actualidad. Por supuesto, esto puede cambiar. No necesariamente lo que ahora llamamos alucinación lo será para siempre. En algún momento la convergencia se puede romper y la palabra o desaparecerá o seguirá su rumbo con otro significado y el concepto lo mismo, al igual que la explicación. Vamos a ver entonces la evolución del concepto. Boisier de Sauvage, por ejemplo, decía en 1668 que las alucinaciones se producían por errores, por lesiones de los sentidos. O sea, volviendo a una de las preguntas iniciales, ubicaba el fenómeno en los sentidos, en los órganos de los sentidos. Y bajo esa misma percepción, bajo esa misma línea, perdón, Jean-François Dufault decía en 1770 que las alucinaciones eran falacias de los sentidos. Estos fenómenos. Alexander Crichton, en 1798, también decía que eran las percepciones, las alucinaciones, lo que llamamos alucinaciones, eran percepciones mentales erróneas producidas por enfermedades en los sentidos. Christoph Nicolai, en 1799, hablaba de la experiencia alucinatoria con conservación de la lucidez. Y acá viene otro de los temas de debate dentro de la psiquiatría a lo largo de la historia. ¿Puede haber alucinación sin pérdida del juicio? ¿O para que sea alucinación tiene que haber necesariamente pérdida del juicio? Entonces, algunos autores han planteado que la alucinación puede presentarse y puede llamarse como tal con plena conservación de la lucidez, como Nicolai. En cambio, Alexis Verbiguier, en 1821, hablaba de la experiencia alucinatoria delirante. Bueno, pero fue Jean-Étienne Dominique Esquirol quien dio el concepto actual, el concepto que manejamos hasta ahora, de alucinación. Que la alucinación es una percepción sin objeto. O sea, ese concepto, esa convergencia entre la palabra alucinación y el concepto de percibir cosas que no existen se da en el siglo XIX. La da Esquirol. Entonces, repito, concepto de alucinación como percepción sin objeto. O sea, percibir algo que no existe, en otras palabras. Para Esquirol, la alucinación agrupó diversas modalidades sensoriales, cosa que nos parece ahora normal. Por eso, para la psiquiatría actual, para la psicopatología actual, es lo mismo. O sea, también es igualmente alucinatorio, no lo mismo, pero es igualmente alucinatorio ver, oír, sentir, oler cosas que no existen. Todo eso pertenece al campo de las alucinaciones. No siempre fue así, en realidad. Esto parte de Esquirol. Anteriormente, no cabía la idea de que el ver algo, o sea, el tener una visión, fuera lo mismo que escuchar voces. Entonces, él fusiona todos los fenómenos perceptivos y los denomina alucinación. Y, de hecho, le da prioridad al fenómeno visual. Porque la misma palabra alucinación tiene una connotación más visual que de otras percepciones. Para Esquirol, el origen es central. A diferencia de los autores anteriores que he mencionado, para Esquirol, el origen de la alucinación está en la mente. No está en el órgano de los sentidos, sino que es mental. Y él diferencia entre alucinación e ilusión, como conocemos actualmente. O sea, la alucinación como una percepción sin objeto, lo digo una vez más, y la ilusión como la tergiversación de una percepción real. Estamos citando acá algunas frases del mismo Esquirol que nos dan a entender su concepto, que es básico para entender el origen del concepto actual, que, repito, no es el único que se ha planteado y que no tiene que ser definitivo. Esquirol dijo, por ejemplo, en 1817, si un hombre tiene la convicción íntima de percibir realmente una sensación en la que no existe un objeto externo, se encuentra en estado alucinado. Es un visionario. Esa es la concepción original. Entonces, nuevamente, él hace una equivalencia entre estado alucinado y visión, un visionario. Entonces, él prioriza los fenómenos oculares, los fenómenos de la visión, por sobre los demás, pero unificándolos de todas maneras. Dice, años después, en 1838, las alteraciones funcionales, los mecanismos cerebrales y el contexto clínico que intervienen en estos tres sentidos, bueno, él habla de tres, oído, gusto y olfato, son los mismos que en las visiones. Lo que decía hace un momento. Se necesita un término genérico. Propongo la palabra alucinación. Entonces, él propone ahí, como decía hace un rato, la palabra alucinación para unificar los fenómenos de diferentes orígenes sensoriales. Y también, dice Esquirol, sobre el origen mental de las alucinaciones, hay una forma de delirio que hace creer a los sujetos que están percibiendo una sensación en una o más modalidades sensoriales cuando de hecho no hay ningún estímulo. De hecho, la alucinación es un fenómeno cerebral o psicológico que ocurre independientemente de los sentidos. Entonces, Esquirol le da, mueve la etiología, el origen del fenómeno, de los órganos de los sentidos a la mente. Johannes Müller habla de visiones, sonidos o sensaciones tactiles por estimulación protopática, primaria o simpática, secundaria desde otro órgano. O sea, diferencia los tipos de alucinaciones primarias y secundarias. Las primeras son por estimulación directa y las otras secundarias desde otro órgano. Estamos viendo diferentes maneras de concebir y hemos visto la historia de la palabra, la historia del fenómeno, pero también las explicaciones que se les han dado. O sea, la explicación, bueno, tiene su propia, va por su propio camino. No siempre se ha explicado el fenómeno de la misma manera y probablemente se va, van a seguir surgiendo hipótesis para explicar este tipo de fenómenos. Quien diga que ya encontró la etiología o la explicación clara de las alucinaciones, probablemente esté cometiendo un desliz. Jules Balaguer en 1844 hablaba de alucinaciones psíquicas y psicosensoriales, ¿no? Las alucinaciones psíquicas eran una percepción del pensamiento, o sea, se percibían como propias del propio pensamiento y en tanto que las psicosensoriales eran percibidas como externas. El concepto que tenemos actualmente se aproxima más al concepto de alucinación psicosensorial de Balaguer, ¿no? Pero, como hemos visto, en algún momento había esta diferenciación. Y él decía, unas voces son intelectuales y se forman dentro del alma. Las otras corpóreas golpean los oídos exteriores del cuerpo. Entonces, para él, las alucinaciones podían ser internas o podían ser externas. Para Tamburini, August Tamburini, en 1881, habían alucinaciones por excitación de los centros de las imágenes, lo que se daba en la epilepsia sensorial. Y él le da una orientación neurológica al fenómeno. Jules Seglas, en 1895, describe las alucinaciones psicomotrices, es decir, aquellas que se producen por movimiento de los órganos de la afonación. Por decir, yo muevo la lengua, hago como que voy a hablar y escucho lo que quiero pronunciar sin haberlo pronunciado completamente. Y esto lo sitúa en el área de Broca. Entonces, hay una orientación neurológica ya para finales del siglo XIX. Y lo diferencia de las alucinaciones verbales auditivas propiamente, que tienen un origen en el área de Wernhert. Por supuesto, esta orientación neurológica va a ser, o sea, somática, biológica, va a ser respondida, va a ser contestada por el psicoanálisis. El psicoanálisis que inicia Freud a finales del siglo XIX, va a dar una importancia al contenido de las alucinaciones. Entonces, para él, va a haber una analogía entre los sueños y las alucinaciones. Las alucinaciones, el contenido de las alucinaciones cobra relevancia, como decía hace un momento, porque representa los contenidos inconscientes, reprimidos, que emergen, mudados en imágenes, mediante los mecanismos de condensación y desplazamiento. Por eso, era importante, es importante para el analista descifrar el contenido de la alucinación. En la psiquiatría actual, biológicamente orientada, da lo mismo que el paciente escuche la voz de un extraterrestre que le dice tú eres el elegido, a que escuche la voz de los vecinos conspirando para matarlo. Para la psiquiatría actual, igual se le da el mismo tratamiento, se le da aloperidol o risperidona y se considera psicótico. En cambio, para el psicoanálisis y para otras corrientes epistemológicas, el contenido tiene relevancia per se. O sea, no es lo mismo lo que mencioné como ejemplo primero que lo que mencioné como ejemplo segundo. Cada uno va a tener su explicación propia y nos va a llevar a conocer mejor qué es lo que está detrás. Lo importante no es en sí la alucinación, sino aquello que lo origina desde el inconsciente. Para el psicoanálisis hay alucinaciones en la histeria, que es una conversión en lo sensitivo, y también en la psicosis. Para Cléran Baux en 1926, el automatismo mental era el fundamento de toda psicosis, él apuña el concepto de automatismo mental. entonces para él los delirios y las alucinaciones eran fenómenos secundarios y tardíos. Entonces, la reacción obligatoria de un intelecto razonante decía él. Esa es otra de las polémicas que hay en la psiquiatría, sobre todo en torno a la psicosis, a la esquizofrenia. Lo relevante son los fenómenos que llamamos ahora psicóticos, es decir, los delirios y las alucinaciones, o lo fundamental es lo que llamamos ahora síntomas negativos, las deficiencias, el aislamiento, el autismo que mencionaba Breuler, eso también ha ido cambiando con el tiempo. Para Claire Ambaugh, digo, repito, el automatismo mental era el fenómeno fundamental y los delirios y alucinaciones eran simplemente reacciones frente al fenómeno fundamental. Henry E., en 1973, hablaba de alucinaciones delirantes que implicaban desorganización del ser consciente e idólias alucinósicas que implicaban la desintegración de las funciones perceptivas. Entonces, diferencia entre el origen en el ser consciente, el origen mental y el fenómeno de la percepción. Para él también las alucinaciones son cualitativamente distintas de la imaginación y son consecuencia del delirio, no la causa. Nuevamente, un origen mental para las alucinaciones. Para John Strauss las alucinaciones, sin embargo, forman parte de un continuo con la imaginación. O sea, no hay una diferencia clara entre el fenómeno psicopatológico que llamamos alucinación y lo que es la normal imaginación que tenemos todo, sino que es un continuo. O sea, no hay una discontinuidad, una dicotomía clara. Y para él la patología, o sea, el estado patológico está determinado por cuatro dimensión. La convicción, el hecho de que la persona esté convencida de su realidad, el contexto cultural, la preocupación por la experiencia y la verosimilitud. o sea, estos cuatro factores son los que determinan si el fenómeno es en sí patológico o no lo es. Es importante resaltar acá el contexto cultural, porque muchas veces bajo la psiquiatría homogenizadora actual, homogenizadora mediante los manuales como el SIE o el DSM, se pretende que hay una suerte de psicopatología universal, o sea, que los fenómenos psicopatológicos son aplicables a todo tiempo y a toda cultura, lo cual es cuestionado. Los manuales, por supuesto, tienen sus ventajas, no los estamos descartando del todo, pero también hay que reconocer que tienen sus límites, y uno de ellos es justamente el de pretender, repito, homogenizar algo que es tan heterogéneo como el factor cultural. Vamos a hablar de tipos especiales de alucinación. Cuando hablamos de alucinaciones generalmente las reducimos al escuchar voces y punto, o rara vez ver cosas y nada más. Sin embargo, a lo largo de la historia y desde que existe el concepto de alucinación como lo entendemos ahora, diversos autores han planteado diferentes modalidades alucinatorias. Por ejemplo, las alucinaciones liliputienses, ¿no? Esto haciendo alusión obviamente a la novela de de Gulliver en Liliput, La tierra de los enanos. Esto fue descrito por Leret en 1834 y consiste en la visión de seres diminutos y se asocia a intoxicaciones o trastornos mentales. Así lo describió este autor. Pero probablemente siempre ha habido personas que han visto duendes o enanos, etcétera. Por supuesto, podemos caer en el facilismo de psicopatologizar todo eso y pretender que todo lo que pasó, estoy repitiendo lo que ya dije, estoy consciente de eso, todo lo que ha sido descrito en los tiempos antiguos tiene que ser explicable por la psiquiatría actual o mejor todavía por la neuropsiquiatría, que es lo que más nos impresiona en la actualidad. La alucinosis peduncular fue descrita por Lermit en 1922 y consistía en la presencia de alucinaciones visuales floridas y sin conciencia de realidad por lesiones en el cerebro medio o en el tala. Es un fenómeno bastante puntual y de origen neurológico que era. El síndrome de Charles Bonnet fue descrito en 1936 en honor al filósofo suizo que había publicado en 1775 o sea siglos atrás las experiencias alucinatorias visuales de su abuelo y las suyas propias con plena conservación del juicio. O sea Charles Bonnet vivió en el siglo XVIII y escribió sobre las visiones que tenía su abuelo y las que después cuando él fue anciano también llegó a tener con plena conciencia del juicio. Ellos veían animales veían personas etcétera dándose cuenta de que eso no era algo real y esto se asoció a defectos visuales. Entonces el síndrome de Charles Bonnet descrito ya en el siglo XX se utiliza para aquellas personas que tienen pérdida de la visión sea parcial o total y que dicen ver cosas que otros no pueden ver. Johann Naterer fue un personaje que se dedicó entre varias cosas a la pintura y esta es una pintura de él que según el autor se basaba en sus propias alucinaciones él decía ver cosas que otros no veían y las dibujó y este es uno de los dibujos que él hizo uno de los muchos dibujos que hizo en realidad sobre sus alucinaciones hay otros fenómenos similares por ejemplo la autoscopía que es la visión de la propia imagen en el exterior y de esto existen descripciones desde la antigüedad mal haríamos en creer que esto solamente es propio de la epilepsia de la migraña de los traumatismos cefálicos de la esquizofrenia o de la despersonalización como quisiéramos explicarlo bajo nuestra óptica actual siempre siempre han habido personas que han tenido este tipo de visiones de sí mismos hay varios tipos no vamos a ahondar por cuestión de tiempo en cada uno pero se habla de la sensación de presencia de la alucinación autoscópica de la autoscopía de la experiencia fuera del cuerpo este esta sí quiero poner énfasis que se ha asociado a los fenómenos cercanos a la muerte no hay gente que dice que ha regresado de la muerte que ha estado agonizando y ha salido de su cuerpo y se ha visto a sí misma ¿no? esta es una forma de autoscopía la autoscopía negativa que es lo contrario el no verse a sí mismo y la autoscopía interna que es difícil de comprender es verse por dentro difícilmente se puede tener el concepto de este fenómeno si uno no lo ha experimentado y existe también el concepto de alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas que se utiliza hasta ahora el primero para aquellas visiones o voces que uno percibe cuando se está quedando dormido o sea cuando está en estado de semivigilia y el segundo para aquellos que se presentan cuando uno se está despertando también en estado de semivigilia ¿no? estos términos fueron introducidos respectivamente por Mori en 1848 y por Mayer en 1903 fueron descritos también por Balaguer en 1846 aunque con otro nombre Clemente Palma el hijo de tradicionalista escribió un cuento que se llamó La aventura del hombre que no nació que grafica creo y disculpen si estoy haciendo una equivalencia forzada pero creo que de alguna manera nos revela un fenómeno que podríamos tildar de autoscópico un párrafo dice ¿cuál no sería mi asombro digo mal mi espanto cuando vi penetrar en la estancia mi propia figura desde el fondo de mi butaca veía yo presa del mayor terror esta actuación de mi duplicado que reproducía con admirable similitud física a mi persona y lo más asombroso era que yo sentía que ese que hablaba era yo y que yo es decir el individuo que estaba dentro de mi cuerpo en el sillón no era sino una sombra consciente del otro y desprendida del que hablaba es decir el percibirse a sí mismo afuera claro que en este caso se asemeja más al fenómeno del doppelganger que es un término de origen germánico y hace alusión a la existencia de un doble de un doble que es idéntico a nosotros pero que tiene independencia corpórea en este caso la independencia corpórea es parcial porque dentro de todo hay una sensación en común también existen las alucinaciones musicales que han sido descritas desde 1880 y se dice que son más frecuentes en las mujeres ancianos curiosamente sordos y cuando hay lesiones cerebrales predominan los temas religiosos y se diferencia se ha diferenciado entre aquellas de origen orgánico o sea por una lesión cerebral con insight o sea que hay autocrítica y aquellas funcional ese es otro tema también recurrente en la psiquiatría y en la medicina en general de los fenómenos que son orgánicos y aquellos que no lo son se dice orgánico cuando hay una lesión evidente y funcional cuando se asume que es por mal funcionamiento esta dicotomía también es cuestionable y podría ser bastante artificial algunos han querido explicar esto como una probable hiperactividad de los centros cerebrales que procesan en la música y se asocia con frecuencia al síndrome de Charles Bonnet el Charles Bonnet habíamos dicho que era la visión de cosas inexistentes en personas que habían perdido la vista bueno el equivalente auditivo podría ser el de las alucinaciones musicales cuando se presenten personas hipoacúsicas o que han perdido totalmente el oído espero que se escuche no lamentablemente no ha funcionado pero Schumann tuvo describió fenómenos alucinatorios musicales que le sirvieron de inspiración para algunas de sus obras entre ellas la Kreisleriana ¿no? entonces luego terminada la presentación pueden buscar que está en YouTube pueden buscar la obra Kreisleriana y van a escuchar una obra que según el autor tuvo su origen en una alucinación equivalente a las pinturas de Nétera generalmente hablamos de alucinaciones auditivas y visuales pero existen otras modalidades como hemos dicho desde Esquirol se unificaron todos los órganos sensoriales bajo un mismo fenómeno y es así que hablamos de alucinaciones olfativas y gustativas y ya Areteo de Capadocia en el siglo I había descrito la percepción de olores como un aura epiléptica pero acá hay que tener cuidado el concepto de esto es una digamos una traducción entre comillas a lo que ahora llamamos aura epiléptica porque el concepto de epilepsia no era el mismo en los tiempos de Areteo de Capadocia que lo que es actualmente y no podría hacerlo en realidad porque nosotros actualmente para poder llamar epiléptico a un fenómeno con bastante certeza recurrimos al electroencefalograma y el electroencefalograma es un aparato que apareció que hizo su introducción en la década de 1930 o 20 si no me equivoco entonces es difícil que podamos pretender que lo que se llamó epilepsia en hace 2000 años sea exactamente lo que ahora llamamos epilepsia de repente ha correspondido a otros fenómenos y es lo que sucede también con la melancolía o la manía que a veces erróneamente se pretende una continuidad en el concepto de melancolía de hace mil años con el concepto actual entonces como lo dijimos hace un rato la historia de la palabra no necesariamente se corresponde con la historia del concepto Richard Barton en 1621 incluyó las alucinaciones lo que ahora llamamos alucinaciones olfactivas como signos de melancolía en el cuerpo y esto es lo que decía hace un rato él escribió un libro llamado anatomía de la melancolía pero que no debe ser interpretado como una descripción de lo que ahora llamamos depresión mayor el concepto de melancolía era bastante diferente en el siglo XVII no es equivalente a lo que ahora llamamos depresión también fueron estos fenómenos mencionados por Espiror y Belarguer y son obviamente difíciles de distinguir de las ilusiones correspondientes uno puede distinguir entre una ilusión visual y una alucinación visual bajo los conceptos actuales estoy hablando claro pero cuando se trata del gusto y el olfato y más aún la senestopatía como vamos a ver ya distinguir entre aquel aquella percepción real de aquella irreal deviene en algo más complejo porque no hay otra persona que pueda corroborar la existencia del estímulo en el olfato sí en realidad pero en el gusto y en la senestopatía es más complejo el síndrome de referencia olfativo fue escrito desde inicio del siglo XX con diferentes nombres y consiste en la presencia de alucinaciones olfativas atribuidas conviccionalmente al propio cuerpo y que generan vergüenza depresión y aislamiento sí hemos visto muchas personas yo he tenido oportunidad dos personas que tenían justamente ese tipo de discurso que tenían la convicción certera y refutable de que olían mal a pesar de que nadie más incluyendo al que habla ahora percibía semejante olor el olor era inexistente para las demás personas pero aún así la persona se convencía plenamente de que despedía un mal olor que puede ser corporal o inexistente incluso puede ser mal aliento y esto les genera una tremenda vergüenza depresión y las lleva a aislamiento las alucinaciones tactiles ya fueron mencionadas por Erasmus Darwin en 1796 que hablaba de él hablaba de comezones imaginarias moró de Tours en 1845 decía describía la sensación de millones de insectos en la intoxicación por veladona Mañán y Sori hablaban de bichos debajo de la piel con el uso de cocaína también se le ha llamado este fenómeno SORA imaginaria o formicación ojo con N por si acaso formicación viene de la palabra formix que quiere decir hormiga es decir la sensación de que a uno le caminan hormigas y de ahí viene también la palabra hormigueo que que es de uso común Max de Sois en 1892 hablaba de alucinaciones hápticas tacto pasivo acá viene nuevamente la palabra hormigueo el percibir pellizcos o frotamientos y tacto activo que era la sensación de movimiento también hay una forma particular que es la parasitosis delirante que puede estar asociada o no a delirios aunque suene contradictorio y es la sensación conviccional de que uno tiene parásitos que pueden ser externos o externos y acá vamos a entrar al concepto de senestesia se habla actualmente de alucinaciones senestésicas como aquellas que tienen su asiento en el interior del organismo johan christian rail que haciendo un paréntesis fue el que inventó la palabra psiquiatría por si acaso en 1808 claro él inventó la palabra psiquiatería pero como sonaba feo después cambió por psiquiatría ya desde 1808 pero recién se empezó a utilizar de manera generalizada en el último tercio del siglo XIX hasta desplazar por concepto la palabra alienismo que era la que predomina bueno cierro paréntesis rail de origen alemán acuñó también el término senestesia en 1794 para sensaciones sin objeto pero era un concepto muy amplio que incluía cualquier sensación para la cual no podía identificarse un objeto claro y esto incluía el dolor el bienestar el placer la fatiga el hambre la sed la náusea sensaciones musculares etcétera que daban un sentido de existencia e integración corporal ¿no? y las diferenciaba de los sentidos de la piel o sea el tacto la temperatura la presión ni la ubicación entonces el concepto de senostopatía era bastante amplio repito para rail todo lo que viniera de adentro y para lo cual no pudiera encontrarse o definirse un objeto claro era senestesia ¿no? y lo diferenciaba repito de las sensaciones externas por ejemplo las que se sienten encima de la piel las que he mencionado ahí Dupré en 1913 introdujo el término senestopatía o sea la palabra senestesia le añadió el sufijo patos que se vincula con lo anormal con lo enfermo con lo con lo propio de una enfermedad y distinguió entre senostopatías dolorosas y parestésicas la literatura anglosajona con el tiempo redujo el concepto al de alucinaciones viscerales o sea hemos visto como el el término senestopatía se ha ido reduciendo de lo que mencionó Ryle hasta el concepto actual que se limita simplemente a sensaciones extrañas dentro del organismo y que no tienen otra explicación por ejemplo que no son fisiológicas por ejemplo la sed la náusea ya no se considera parte de la senestesia con la introducción del término senestopatía se redujo a lo anormal y con el concepto actual se restringe aún más como habíamos dicho como pasaba con los fenómenos pseudo-perceptivos del gusto también es muy difícil diferenciar entre una alucinación senestésica y una percepción real no podemos saber claramente salvo que sea salvo por la descripción que sea sumamente abigarrada extraña o por la explicación que le da la persona en cuyo caso ya tenemos que recurrir al fenómeno como un como proveniente del pensamiento también o sea ya implicaríamos no solamente el fenómeno perceptivo sino el fenómeno del pensamiento y como hemos dicho hace cierto rato es uno de los puntos de debate dentro de la psiquiatría si se puede definir la alucinación por el simple percepción de un fenómeno irreal o tiene que exigir la existencia de un delirio para ser considerada alucinación y aquí entramos al concepto de pseudoalucinación hay un concepto de pseudoalucinaciones que es de uso también actual en la psicopatología pero que implica una serie de preguntas no respondidas del todo o respondidas de diferente manera según los autores la primera es son fenómenos de la percepción o del pensamiento así como se hizo esta pregunta para la alucinación con más fuerza con más validez se plantea esta pregunta para el fenómeno de la pseudoalucinación no está claro cuál es el sitio donde se origina incluso sabemos que la misma diferenciación entre el campo de la percepción y el campo del pensamiento es artificial nosotros hablamos de pensamiento recepción voluntad etcétera pero como que fueran estancos fijos y claramente delimitados pero no es así en realidad estas son delimitaciones que utilizamos para poder entender mejor tanto lo normal como lo patológico o lo que llamamos patológico la diferencia de las pseudoalucinaciones respecto a las alucinaciones es sólo cuantitativa o hay una diferencia cualitativa es otra pregunta también importante que vamos a tratar de responder es relevante el insight o sea la autocrítica la autoconciencia para el diagnóstico tiene importancia la procedencia es decir si la pseudoalucinación es interna o externa debe tomarse en cuenta la voluntariedad son aplicables a cualquier modalidad sensorial bueno ya esquirol deslindó eso con las alucinaciones en el siglo 19 pero todavía podríamos plantearlo para los fenómenos que llamamos pseudoalucinatorios y si deben definirse positiva o negativamente qué quiere decir esto la pseudoalucinación debemos definirla como un fenómeno per se o solamente en referencia a la alucinación es decir como una alucinación que no es plenamente como una alucinación frustra hay fenómenos que se definen en relación a otros cuando decimos pseudoalucinación estamos dando a entender que es una alucinación falsa o sea lo estamos definiendo en relación a la alucinación pero es un fenómeno que podría definirse por sí mismo es otra pregunta por supuesto estas preguntas implican cuestiones no sólo epistemológicas sino ontológicas inclusive ya desde tiempos antiguos los visionarios religiosos diferenciaban entre las visiones sensoriales y las intelectuales decían que las intelectuales eran internas y había obviamente ellos no usaban el término inside eso es anacronismo un presentismo digamos pero para entender el concepto lo ponemos ahí ellos decían diferenciaban claramente repito entre aquello que provenía de los sentidos y aquello que provenía de la mente y para lo que proviene de la mente hay pleno conocimiento plena autocrítica para esquirón el concepto de alucinación exige convicción o sea no puede haber alucinación con autocrítica eso ya no es alucinación es lo que hemos mencionado hace un momento es un tema de debate dentro de la psiquiatría a lo largo de la historia Belargue en 1846 diferencia entre las alucinaciones psicosensoriales y las psíquicas esto ya lo había mencionado en realidad y estas últimas las alucinaciones psíquicas no tienen relación con el sistema sensorial y esto incluye las visiones místicas intelectuales para Jean-Pierre Falret en 1850 las alucinaciones son incompatibles con la razón en otras palabras no puede haber alucinaciones sin compromiso de la conciencia o sea implican de todas maneras una pérdida de la razón o sea implican locura implican sin razón implican alienación mental y para Boucher en 1855 hay alucinaciones involuntarias y voluntarias y las últimas no son patológicas ahora ¿por qué menciono todo esto? porque todo esto todas estas conceptos que han ido cambiando han ido forjando el concepto de pseudoalucinación vamos a seguir viendo cómo se ha ido forjando el concepto de pseudoalucinación para oponerlo al de alucinación verdadera porque no siempre ha existido esta diferencia tan clara como la pretendemos actualmente Hagen en 1868 fue el que introdujo la palabra ojo no digo el concepto actual sino la palabra pseudoalucinación para referirse a errores de los sentidos o ilusiones y esto incluía el concepto de alucinación psíquica de Belarne Kandinsky en 1881 da un concepto un tanto difícil de entender pero de todas maneras lo voy a mencionar él dice que las las percepciones reales tanto las percepciones reales o sea lo que escuchamos con un estímulo real y las alucinaciones o sea que se perciben con objetividad externa o sea todo lo que se percibe como proveniente del exterior sea real o irreal se originan en el centro de la percepción que él llamó S por alguna razón que no que desconozco en tanto que las pseudoalucinaciones o sea aquellas aquellas percepciones falsas que no tienen una objetividad externa sino que se perciben como provenientes del interior se originan en el centro de A percepción que llamó B y en el centro de las imágenes abstractas inconscientes que llamó A esto como digo es bastante complejo no lo vamos a desarrollar pero lo interesante es que ya hace esta diferenciación entre percepción real o sea entre percepciones que vienen de afuera y percepciones que vienen de adentro e inclusive hace equivaler las percepciones reales a las alucinaciones verdaderas en ese sentido por lo menos Ernesto Lugaro ya utiliza el término pseudoalucinación como mera representación todavía no es el concepto plenamente actual y las considera egodistónica y originarias que originan delirios secundarios y se generan en los centros asociativos o sea él hace equivaler la pseudoalucinación con la representación o sea la representación es una imagen mental que tenemos bueno imagen o puede ser una un sonido cualquier fenómeno que lo tenemos en la mente y que puede ser inclusive parte de la normalidad fue Carl Jaspers quien en 1913 dio el concepto que hasta ahora se sigue utilizando de pseudoalucinación que no quiere decir que sea el definitivo vamos a ver que se cuestiona esto actualmente para Jaspers la pseudoalucinación es un fenómeno que está a medio camino entre las alucinaciones y las representaciones habíamos dicho que las alucinaciones son las percepciones sin objeto en tanto que las representaciones son imágenes mentales ¿no? entonces para Jaspers para Jaspers las tanto las percepciones reales como las alucinaciones y en eso se parece al lugar tienen las siguientes características son corpóreas o sea son objetivas están ubicadas en el espacio exterior o sea tanto las percepciones reales como las alucinaciones verdaderas se perciben como provenientes de afuera tienen un diseño un diseño determinado o sea son claras tienen frescura sensorial son claramente percibidas son nítidas son constantes no y son involuntarias o sea uno no decide cuando escuchar una voz no una voz o tener una visión que descrita como alucinación visual voy a hablar de las representaciones ¿no? a diferencia de las alucinaciones y las percepciones reales las representaciones o sea el tercer este cuadro son imaginarias o sea son subjetivas se ubican en el espacio interior tienen un diseño indeterminado elementos no adecuados o sea no son nítidas son borrosas son poco claras cuando uno piensa por ejemplo uno recuerda una cara un hecho o una canción no es no tiene la misma claridad que cuando uno lo ve o lo escucha en la vida real está en la mente son inconstantes ¿no? y son voluntarias acá si podemos hacer una salvedad salvo en el trastorno obsesivo compulsivo ¿no? y las representaciones mentales muchas veces pierden la voluntariedad pero bueno esta es la descripción de Jasper ¿no? ahora para Jasper decíamos la pseudoalucinación es un fenómeno que está entre ambos y comparte características de las alucinaciones y de la representación ¿no? ¿cuáles son? tal como las representaciones las pseudoalucinaciones son subjetivas ¿no? se perciben como algo propio y se encuentran en el espacio interior es decir se ubican dentro pero en todo lo demás se parecen a la alucinación ¿no? en la claridad ¿no? en la constancia y en la involuntariedad repito son un fenómeno intermedio entonces aquello esa esa diferenciación esa dicotomía entre percepción y y y pensamiento porque la representación viene a ser un fenómeno del pensamiento queda de alguna forma esa dicotomía tan clara queda de alguna forma cuestionada por la existencia de las pseudoalucinaciones que estarían a medio camino y como decíamos hace un rato no queda claro si son fenómenos de del pensamiento o de la percepción la hay hay otras opiniones por ejemplo para Henry E y Henry Clot en 1932 ellos decían que las pseudoalucinaciones son en realidad formas de compulsión no son fenómenos propiamente perceptivos ni se asemejan a las alucinaciones y mucho más recientemente Germán Berríos dice lo siguiente no lo voy a leer textualmente las pseudoalucinaciones parecen desempeñar el papel poco grato de ser como jokers en el juego del póker al asumir valores clínicos diferentes las pseudoalucinaciones ocasionalmente permiten a los clínicos poner en duda la autenticidad de experiencias alucinatorias verdaderas que no encajan en un diagnóstico preconcebido tanto el análisis conceptual como el histórico y el de la utilización de las pseudoalucinaciones sugieren que el término no se puede rescatar y que habría que deshacerse de él o sea para Berríos el concepto ya no da más históricamente y que tiene un valor pretérito pero no en el presente por lo tanto hay que descartarlo y ¿por qué? porque es algo que no está bien definido y que es simplemente una especie de cajón desastre donde ubicamos todo aquello que no podemos explicar que no encaja en nuestro concepto actual de alucinación o que no puede ajustarse a un diagnóstico preconcebido a veces nosotros se supone que partimos del fenómeno del síntoma para llegar al cuadro clínico al diagnóstico pero muchas veces se va a la inversa ¿no? tenemos ya un diagnóstico preconcebido y queremos ajustar el discurso de la persona a ese diagnóstico para que encaje ¿no? este es un tema amplio que no lo vamos a hablar ahora pero tiene relación con lo que estamos mencionando bueno aquí he colocado la bibliografía principal que he utilizado para esta presentación y les agradezco su audiencia y daremos paso a las preguntas y comentarios gracias muchas gracias por su presentación doctor Estuqui ha sido una experiencia enriquecedora damos paso a las preguntas de los participantes ¿algún colega? ¿alguna persona que desea participar? no hay alguna persona que desea aportar un comentario o alguna observación sí buenas tardes sí doctor lo escuchamos sí doctor buenas tardes gracias por su ponencia doctor quisiera hacer dos preguntas la primera es respecto a la una duda que me quedó siempre en psicopatología y que bueno ya que es revisión histórica de repente se resuelve con el estudio histórico ¿por qué ocurren estos cambios en los nombres sutiles de los fenómenos como por ejemplo esta autoscopía que en español es autoscopía pero también vemos el nombre autoscopía y a veces algunos libros los definen de una forma otros libros los definen de otra forma y sin embargo el fenómeno al final se refiere en cierta forma a que uno se ve a sí mismo pero uno lo refiere en que uno se ve a sí mismo y no se siente a sí mismo y en el otro uno se ve a sí mismo y se siente a sí mismo en lo que está viendo entonces desde el punto de vista histórico ¿qué tanto explica estos cambios de la definición en base solo a unas pequeñas palabras que cambien el nombre sin necesidad que cambie etimológicamente o algo así? Esa es la primera pregunta Ya y bueno después le hago la segunda porque la voy a formular bien La pregunta entonces estoy entendiendo es que ¿por qué cambian las palabras y los conceptos a lo largo del tiempo de la forma como lo han hecho? No o sea sí eso sí se sabe pero sino que o sea más que el por qué es por qué se permite digamos actualmente en el en el en el curso de psicopatología o en un libro de psicopatología ¿no? este tener bajo un un concepto como autoscopía tener diferentes definiciones que confunden a uno y tenemos y no solo es un solo concepto sino es un concepto que está casi igual escrito y luego tenemos autoscopía y que también tiene otras definiciones entonces ¿cómo podríamos hacer para uniformizar eso y hasta cierto punto poder entendernos entre psiquiatras cuando hablamos de un fenómeno ¿no? Claro ya entiendo es este bastante amplio lo que está planteando el doctor Valencia y tiene que ver con algo que mencioné es acerca de la del concepto mismo de fenómeno mental como si podemos plantearlo como algo homogéneo es decir se puede homogenizar los diferentes fenómenos mentales por ejemplo las clasificaciones internacionales lo que buscan es justamente eso tratar de que haya acuerdo entre las diferentes personas para evitar la proliferación de diagnósticos y conceptos pero lo que hacen es restar sacrificar validez a cambio de confiabilidad es decir una clasificación internacional lo que busca es priorizar la confiabilidad o sea que haya acuerdo entre los diferentes psiquiatras entre los diferentes psicopatólogos pero a cambio se resta validez al concepto no necesariamente estamos definiendo lo que queremos definir porque hay a diferencia de lo que pretende la la psiquiatría uniformizadora sobre todo la psiquiatría orientada desde el punto de vista neurobiológico hay un factor cultural que puede ser muy relevante en la expresión del fenómeno entonces eso va a llevar a que la expresión del fenómeno sea muy distinta según la cultura según el país y eso lleve a que también haya diferentes descripciones psicopatológicas entonces si pues vamos a tener muchos autores y muchas descripciones psicopatológicas y a lo largo de la historia los conceptos han cambiado bastante y hay autores que repito de la confiabilidad han buscado uniformizar y agrupar fenómenos aparentemente disímiles con este propósito se ha puesto el ejemplo de la autoscopía podríamos poner también el ejemplo como lo mencioné de repetir mejor dicho el ejemplo de la alucinación la alucinación Esquirol lo que hizo fue fundir en una misma en un mismo concepto y con una misma palabra una serie de fenómenos que no necesariamente son equivalentes como el ver cosas y el escuchar cosas o sentir en la piel cosas que otros no pueden sentir y lo mismo el fenómeno unificador pero ya desde el punto de vista diagnóstico lo hizo Kreppelin cuando planteó la demente a precox y fundió una serie de patologías previas que existían previamente y otra que él mismo adquirió entonces muchas veces se dan estos intentos de unificación pero que tienen sus pros y sus contras por las razones que he mencionado no sé si eso responde la primera pregunta si bueno eso y quería añadir de la primera pregunta solo algo ya más teórico si es que el hecho si es que usted diferencia o se diferencia históricamente la autoscopía de la e-autoscopía o es lo mismo y el problema es el lenguaje e-autoscopía se considera como una variante de la autoscopía por lo menos bajo una de las concepciones por supuesto son fenómenos relacionados son fenómenos completamente opuestos en algunos se implica efectivamente la visión de uno mismo con la con la conciencia de estar uno presente en otros se plantea la visión de uno mismo como decía en el ejemplo de Clemente Palma como un personaje extracorpóreo por completo aunque vinculado de todos modos con la propia persona a veces a veces las palabras también responden al término original el idioma original y es así que tenemos palabras que provienen del inglés palabras que provienen del francés otras vienen del alemán rara vez del español y eso también tiene que ver con el idioma que ha predominado en algún momento en algún momento la mayor parte del alienismo era de origen francés no exclusivamente pero era mayormente francés luego la psiquiatría ya como psiquiatría propiamente y sobre todo neuropsiquiatría pasó a tener un predominio alemán y actualmente la psiquiatría pues tiene una influencia predominantemente en Estados Unidos la psiquiatría que estudiamos no absolutamente pero predominantemente angloparlante norteamericana ya entiendo doctor ok bueno la segunda pregunta no quiero robar mucho tiempo de las de las preguntas pero la segunda era ¿qué opina usted de o sea si bien es cierto a lo largo de la historia se han considerado a través de diferentes epistemologías los fenómenos ¿no? finalmente claro el determinar la naturaleza del fenómeno y hacer entrar en ontología y todo eso pero si hablamos epistemológicamente ¿qué consideraría o sea ¿qué opinaría usted si es que se consideran ahora los fenómenos psicopatológicos o sea si se construyen la forma en la que se conciben esos fenómenos ¿no? por ejemplo se vuelve a separar la fusión que hizo Esquirol se vuelve a separar y solo se tienen alucinaciones no sé visuales auditivas y bueno con sus distintas sinceras alucinaciones ¿no? pero eso y a esos fenómenos en particular sin estar necesariamente juntos se les estudia y se les encuentra hasta cierto punto un correlato una explicación de un mecanismo por el cual se produce ¿no? sin necesidad de ser causal porque no podemos saber si es que es causal pero si podemos determinar de que hay ciertos mecanismos que ocurren a la vez que ocurre este fenómeno y a partir de ahí se estudian los fenómenos y se separan y con eso podríamos tener una psicopatología un poco más correlativa ¿cree usted que estamos en momentos de hacer eso o valdría la pena hacerlo? Es difícil responder esa pregunta porque el debería no siempre va de acuerdo con lo que sucede además el debería también implica una subjetividad lo que para mí debería de repente no debería para otro psiquiatra que se orienta hacia una visión social de la psiquiatría o a un psiquiatra que se orienta a una visión psicodinámica o a quien se orienta a una visión biológica entonces el debería va a variar por ejemplo lo que has mencionado sobre el correlato el buscar un correlato implica una epistemología efectivamente localizacionista es decir que tiene que haber un lugar para cada fenómeno y eso es lo que plantea la neurociencia la neurociencia a través de las neuroimágenes efectivamente busca localizar los fenómenos diversos en determinadas áreas del cerebro cosa que es un punto de vista por supuesto pero no tiene que ser el punto de vista otra epistemología diferente la edad del psicoanálisis como había mencionado que no busca ubicar para el psicoanálisis no es relevante la localización no es para nada una epistemología localizacionista sino interpretativa se busca interpretar como habíamos dicho el fenómeno y ahí no solamente pues no se va a unificar las diferentes modalidades sensoriales sino que se va a interpretar se le va a dar relevancia al contenido incluso no es lo mismo como decía hace un rato escuchar que me van a matar los vecinos a escuchar la voz de Dios que me llama para ser el elegido para la psiquiatría orientada actualmente biológicamente orientada y que se centra en los psicofármacos da lo mismo como mencionabas un rato si alguien nos dice cualquiera de los dos discursos igual lo tildamos de psicótico y le damos un antipsicótico en cambio bajo otra visión va a ser diferente el abordaje por eso es importante la epistemología para inclusive la forma como nos aproximamos a la persona ahora si se va a destruir el concepto actual unificador de alucinación en las diferentes modalidades sensoriales eso es algo que difícilmente se puede predecir habíamos hablado de los deberías pero aparte de eso también están otros factores lo hemos dicho la psiquiatría no va solamente por cuestiones científicas eso es un mito no tienen que ver cuestiones políticas sociales y hasta económicas definitivamente la industria farmacéutica tiene interés en favorecer una psiquiatría orientada hacia lo farmacológico gracias doctor gracias por tu participación Ignacio la doctora Sonia Morales desea intervenir adelante doctora buenas tardes con todos muchas gracias doctor Estuqui por la presentación bueno yo creo que es un tema muy importante hablar de alucinaciones uno porque de alguna manera lo que dijo el doctor Estuqui entre las características sobre todo el tema cultural es muy importante justo ayer bueno ayer que estaba saliendo de guardia en la mañana y en la noche estábamos conversando con varias con las enfermeras ahí en emergencia me estaban comentando sus anécdotas ahí en el hospital Arco Herrera anécdotas digamos de fantasmas cosas así entonces ellas hablaban si uno lo hiciera de alguna manera un análisis de lo que ellas referían por ejemplo de que veían una niña de muchas cosas así podrían ser clasificados como síntomas pues alucinatorios entonces pero por ejemplo en ese aspecto cada cultura incluso cada institución cada lugar tiene muchas características de ese tipo la gente cree mucho por ejemplo en este tema de los aparecidos de que las casas están cargadas y todo ello entonces hay que tener en cuenta esos aspectos por otro lado el bueno la mayoría de nosotros en la Arco Herrera nos basamos mucho en el libro de Honorio Delgado y el libro de Honorio Delgado tiene bueno influencia de muchos psiquiatras sobre todo Jasper y digamos por ejemplo el título de lo que es los los razonos de percepción vamos a diferentes tipos de ¿cómo se puede decir? de diferentes nombres que le pueden colocar a estos fenómenos sin embargo a veces puede ser un poco no solo complejo sino también generar cierta duda ¿no? si realmente vale la pena clasificarlo de esa manera por ejemplo lo que dijo el doctor en relación a las asociaciones si tiene que si es realmente importante aparentemente que tú escuches una voz dentro de tu cabeza o si está fuera ¿no? habría que ver bien si es que realmente necesitamos de quizás términos tan complejos por un de alguna manera si es que en la actualidad necesitamos utilizarlos ¿no? saberlos sí quizás ¿no? lo que sí tendría que ver un poco con por ejemplo es con el tema de la distinción de ciertos cuadros que sí nos ayudarían por ejemplo en una alucinación a diferencia de un de una obsesión ¿no? que muchas veces hay obsesiones que pueden ser del tipo una obsesión no solamente una idea ¿no? sino una obsesión ya sea por una imagen un recuerdo obsesivo ¿no? entonces puede semejar sí una alucinación ¿no? entonces ahí sí habría que ver bien los para hablar de un tema alucinatorio o obsesivo ¿no? y esto puede suceder bastante por ejemplo en niños porque los niños niños o adolescentes a veces les es complicado narrar bien cómo 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 lo están viviendo ¿no? yo siempre les comento un caso de un paciente más o menos de 11 años que tenía si era asegurado por esa salud y llega al hospital porque en la salud le había visto que tenía por un cloro de quinceanferenia ese fue su diagnóstico y había estado con alcohol había hecho distonía aguda y todo eso ¿no? y qué pasaba él decía que la en que él lo decía decía yo veo al demonio ¿no? entonces muchos quizás colegas lo catalogaron como bueno ve el demonio que es una alucinación visual ¿no? entonces no iba un poco más allá del estudio de la supuesta alucinación ¿no? realmente lo era ¿no? y él refería que poco a poco o sea para un niño para un adolescente es muy complicado que nos expliquen bien cómo lo perciben o cómo presentan estos síntomas entonces indagando un poco más realmente no era que él viera ¿no? eh al demonio sino que cuando pasaba digamos una situación que él creía que estaba haciendo mal se le veía se le venía imagen del demonio ¿no? entonces más era un cuadro obsesivo entonces él mejoró mucho con bueno en este caso con con clomiramina ¿no? pero por eso mismo es importante hacer una distinción adecuada ¿no? en este tipo de de si es una alucinación o una obsesión ¿no? bueno agradecerle nuevamente al doctor Stucci y no sé si una pregunta bueno Ignacio ya lo refirió ¿no? si es que en la actualidad de alguna manera ¿cuán conveniente sería buscar hacer un análisis psicopatológico así de detallado si valdría la pena pues como que también enredarse mucho no sé quizás mi pregunta es muy genérica pero a ver creo que el doctor me entiendo muchas gracias gracias doctora Sonia Morales le agradezco su intervención ha sido muy interesante lo que ha dicho porque nos lleva a reflexionar sobre varios puntos en primer lugar la cuestión cultural ¿no? es es cierto que muchas personas por lo demás totalmente cuerdas y ecuánimes dicen haber visto fantasmas haber sentido presencias haber escuchado voces inclusive y eso no tendría por qué ser catalogado obligatoriamente como un fenómeno psicopatológico propio de un trastorno mental para hablar de trastorno mental tendríamos que implicar ya cuestiones mayores o que impliquen la pérdida del juicio y muchas veces incurrimos lamentablemente en una suerte de psiquiatrización extrema de todo y creemos que nuestro discurso nuestra manera de evaluar la realidad es la única posible o sea solamente bajo la psiquiatría y la psiquiatría predominante en la actualidad podemos explicar muchos fenómenos que han existido siempre en diferentes culturas y cada una le ha dado su explicación por supuesto nosotros psiquiatras asumimos la visión científica como la única posible como la única evidente y la única que puede repito explicar el mundo pero tal vez humildemente habría que pensar en otras opciones o en otras explicaciones eso por un lado por otro lado está el tema de la ¿de acuerdo? ¿dónde me acordaron? Ah, sobre la la última parte la última parte de lo que mencionó la doctora era sobre si seguimos utilizando la misma clasificación bueno la psicopatología aunque no es uniforme como hemos mencionado la psicopatología que predomina en la actualidad básicamente es la psicopatología del siglo 19 hay algunos autores como Ríos que han planteado que cada cierto tiempo debería hacerse una recalibración de que la psicopatología y no este seguir repitiendo la misma que de repente no es este totalmente válida para nuestros tiempos la psicopatología actual nació en un contexto histórico y hemos dicho que la psiquiatría en sí la psicopatología la psiquiatría y la medicina en general es producto de su tiempo no solo una cuestión netamente objetiva científica sino que influyen varios factores este varios factores en su desarrollo y eso hay que considerarlo y por eso cada cierto tiempo repito hacer una recalibración otra cosa lo que mencionó en segundo lugar la doctora es el tema de cómo nosotros muchas veces nos precipitamos en la detección del fenómeno a qué me refiero escuchamos al paciente que dice oigo voces y de inmediato hacemos una equivalencia entre oír voces alucinación auditiva y psicosis y esto no tiene que darse necesariamente porque tenemos que tener tendríamos que considerar que la persona puede estar para que una persona nos comunique su vivencia interna porque nosotros trabajamos los psiquiatras quiero decir con fenómenos vivenciales internos y por supuesto observación de conductas pero las vivencias internas no las podemos ver no las podemos percibir de manera objetiva como se pueden ver los pulmones con una radiografía entonces para que se hagan perceptibles la persona que las experimenta tiene que ponerlas en palabras y para ponerlas en palabras va a recurrir a aquello que cree que es lo que mejor describe su vivencia y es ahí cuando surgen las subjetividades interpretativas que quiero decir por ejemplo lo que para mí psiquiatra es ansiedad no necesariamente es ansiedad para el paciente esto lo hemos comentado con los presidentes varias veces hay personas para las cuales ansiedad implica una necesidad de comer sin tener hambre y eso difiere con el concepto formal de ansiedad que menciona la psiquiatría lo mismo puede aplicarse para el tema del dolor el dolor puede ser físico puede ser emocional y a veces puede un problema emocional somatizarse y convertirse en un dolor físico y ser descrito como tal también podemos hablar de la palabra obsesión la palabra manía etcétera la palabra pena la palabra vergüenza aburrimiento por ejemplo una persona me decía que sentía un aburrimiento en la pierna eso por ejemplo yo no no lo entiendo bajo mi concepción de aburrimiento entonces a lo que quiero llegar es que la no hay una versión directa de la evidencia de la persona sino lo que la persona nos refiere y para eso la persona repito va a buscar la palabra que mejor describe lo que está sintiendo y a veces hay sensaciones que son muy difíciles de describir y por otro lado como si eso ya por si no fuera suficiente también está la subjetividad del que escucha el que escucha nos guste o no o sea nosotros los psiquiatras psicólogos terapeutas no tenemos una objetividad plena eso es un mito a veces se nos piden historias clínicas objetivas y eso simplemente no existe no existe porque uno es un ser subjetivo que va a interpretar según sus propias vivencias según su escuela según su propia orientación o incluso su propio estado de ánimo o el diagnóstico preconcebido del que habíamos hablado aquello que nos está refiriendo la persona a la que estamos evaluando y es así como repitiendo lo que ha mencionado muy atinadamente la doctora Morales podemos a veces incurrir en deslices como catalogar de alucinación lo que no es más que una metáfora muchos pacientes hablan en metáfora y llaman voces a sus propios pensamientos justo el día de ayer veíamos a una persona que decía que escuchaba voces entonces la habían catalogado en algún momento como psicótica y le habían dado antipsicóticos pero adentrándonos más en la versión de la persona esas voces eran las voces de su conciencia eran sus propios pensamientos que tenían sí un carácter obsesivo entonces eso cambia por completo la visión que tenemos del problema de la persona bueno eso es en resumen lo que podría decir al respecto muchas gracias doctora no sé si hay alguna otra pregunta o comentario sí doctor el doctor ¿qué tal doctor? sí este buenas tardes doctor ¿cómo están? buenas tardes a todos colegas sí doctor mi pregunta iba principalmente al punto de ver la utilidad de poder hacer uso de de esas tres posibilidades bueno las tres posibilidades en lo que es el campo perspectivo alucinación pseudoalucinación o alucinosis para lo que es ver la mejora o la respuesta al tratamiento porque me imagino que en algún momento hemos podido observar que cuando el paciente por ejemplo esquizofrénico recibe el antipsicótico y ya tiene un determinado tiempo estas alucinaciones se convierten bueno según el concepto actual en pseudoalucinaciones y así por eso mi pregunta iba si de alguna forma esto nos podría ayudar en todo caso como un factor de mejora en la clínica del paciente psicótico ya entendí que si la diferenciación entre alucinación o pseudoalucinación nos puede ayudar en la clínica de la de la en la respuesta al tratamiento farmacológico ya actualmente existe está vigente esta diferenciación entre alucinación y pseudoalucinación no se utiliza el hecho es que se utiliza no había mencionado que hay autores que consideran que ya es una clasificación de tusta porque en realidad a veces es difícil distinguir entre lo que llamamos consideramos alucinación y lo que consideramos pseudoalucinación los límites no son precisos esa distinción que creemos clara entre conviccionalidad y no conviccionalidad no se da siempre esa precisión entre si el fenómeno viene de afuera o viene de adentro no siempre lo tiene clara la persona en la vida real muchas veces es más teórico que práctico y nos encontramos con personas que efectivamente nos dicen cuando le preguntamos ¿viene de afuera o viene de adentro? no sé no lo tengo claro o a veces nos dicen que viene de afuera y luego dicen que viene de adentro entonces no 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 siempre se da esta distinción repito en la práctica ¿no? y por lo tanto la utilidad podría verse la utilidad terapéutica me refiero podría verse también mermada ¿no? eso por un lado por otro lado sabemos también que la especificidad de los tratamientos que damos es baja ¿no? es baja tanto los tratamientos psicológicos terapéuticos como los tratamientos farmacológicos ¿no? y en este último punto no quiero decir que no que usemos cualquier cosa para cualquier problema obviamente no pero sabemos pues que la no hay una una clara indicación para los o mejor dicho la indicación de los medicamentos que llamamos por ejemplo antipsicóticos va más allá de la psicosis la indicación de los medicamentos que llamamos antidepresivos va más allá de la depresión etcétera etcétera entonces también por ese lado nos veríamos nos vemos limitados en el uso específico de medicamentos en otras palabras resumiendo creo que puede ser útil todavía esta distinción entre alucinación y pseudoalucinación pero correlacionada con otros aspectos de la persona que estamos evaluando es decir no no incurrir en si tiene alucinación le doy antipsicóticos si tiene pseudoalucinación no le doy antipsicóticos sino hacer una evaluación individualizada de cada persona y ver ver si realmente amerita en primer lugar en primer lugar si amerita un fármaco porque no toda persona que está frente a nosotros amerita fármacos empecemos por ahí y en segundo lugar evaluemos si realmente necesita un antipsicótico y qué tipo de antipsicótico por el perfil de efectos secundarios o sea individualizar el caso teniendo en consideración otras variables no solamente la distinción entre alucinación y pseudoalucinación que como digo es muchas veces confusa no sé si eso responde su pregunta doctor lee sí por supuesto doctor gracias por la intervención gracias por su participación doctor lee algún otro colega desea participar doctor tengo una pregunta sobre sobre la cita de clemente palma el hijo de ricardo palma si mencionó sobre esta experiencia que tuvo que tuvo el escritor de verse de manera duplicada sabemos que para algunas culturas esto quizá puede ser parte de un viaje astral hay culturas que creen en los viajes astrales pero quizá para la psiquiatría conservadora la psiquiatría occidental eso ya es algo patológico como actualmente como se definiría este este fenómeno y cuál es el alcance de la psiquiatría cultural para contrastar con los términos académicos psiquiátricos ya lo que leí era un fragmento de un cuento de clemente palma la aventura del hombre que no nació si lo pueden leer completo en buena hora no voy a leer un pedazo solamente en ocasiones obvias no sé si él tuvo esa experiencia en la vida real y la ha plasmado literariamente o es una mera invención o está basada en la experiencia de otra persona pero lo cierto es que si queremos ajustarlo a nuestra visión actual psiquiátrica podríamos pensar en una un fenómeno autoscópico un fenómeno autoscópico en el cual repito como dije en algún momento se da una completa ruptura corpórea en la cual hay una duplicación somática una duplicación del propio yo encarnada en otra persona pero que se asemeja equivale a la propia persona en realidad bueno podría contarles el final del cuento pero eso ahora lo llaman spoiler entonces los invito a leerlo para que vean cómo culmina la historia pero lo esencial es un fenómeno que podríamos llamar ahora autoscópico ahora desde la psiquiatría cultural efectivamente cuando hablamos de psiquiatría cultural de alguna forma estamos dando a entender que la cultura influye en los fenómenos psicopatológicos pero también muchas veces se tiende a de alguna forma cuando se habla de psiquiatría cultural o psiquiatría folclórica o síndrome folclórico por un lado si es cierto repito se le da importancia a la cultura a lo social pero por otro lado se tiende a priorizar lo occidental como el 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 patrón de medida ¿no? ¿a qué me refiero? cuando se habla de síndromas folclóricos se habla de todos aquellos que no están que no forman parte de occidente por ejemplo el susto el daño el coro el amoc esos son síndromes culturales o sea todo lo lo que está más allá de occidente en cambio lo occidental no se considera folclórico y aquí habría que preguntarnos si algunos este algunas de las patologías que que diagnosticamos cotidianamente por ejemplo la personalidad limítrofe no tendrán en parte al menos una cuestión social una cuestión en otras palabras como alguna vez mencionamos no serán también síndromes culturales pero de occidente entonces eso por supuesto es está abierto al debate gracias por la pregunta gracias a usted por la respuesta doctor estuqui algún otro colega desea participar bueno siendo así damos por terminada la reunión agradecemos una vez más la presentación al doctor Santiago estuqui y esperamos contar con usted también para las próximas actividades muchas gracias a todos los asistentes a las personas que han participado muchas gracias por la invitación y por su audiencia hasta luego gracias